Súbele pues pa' que se prenda el cerro Pa' que le bate a la reja al perro Si ya saben que la neta yo me aferro Súbele pues pa' que se prenda el cerro Pa' que le bate a la reja al perro Si ya saben que la neta yo me aferro Siempre ando con mi chica, lo saben los que me ubican Un beso a María Juanita, una Jaina y una Guamita Desde Morrillo siempre andado bien a Vispa Caminando solo a mí me la pelan turistas No insistan si saben por dónde camino Nada me platican, yo también soy emprendido Ponen fintas de malhuntes y enemigos de mentiras Que se vive en la calle y según todos les tiran Pero na, 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 su expediente está vacío Mientras lo publican de sus mamadas me río Las miradas no matan, mi hijo relaje la cara De fucking escabe perro a mí nadie me para Súbele pues pa' que se prenda el cerro Pa' que le bate a la reja al perro Si ya saben que la neta yo me aferro Súbele pues pa' que se prenda el cerro Pa' que le bate a la reja al perro Si ya saben que la neta yo me aferro Ahora todos son malos pues yo también me calo A mí nunca metí en Blancarnal que aleme y jalo Calladito, sin planchos y sin cagar el palo Yo también me la viví y nunca tuve que contarlo Con los míos desde morro y no tengo que nombrarlos Pues todos están calados y no hay forma de pararlos Acá lo que se hace es mejor cuando no se habla Si ya es bravo el perro no le hará nada a su tabla Lo de antes se respalda, mejor cuide su espalda Si ya abrió el hocico ahora topele a las balas Le atoras a lo que hagas, si la debes la pagas Un mal paso con guarache por acá fácil la cagas Súbele pues pa' que se prenda el cerro Pa' que le bate a la reja al perro Si ya saben que la neta yo me aferro Súbele pues pa' que se prenda el cerro Pa' que le bate a la reja al perro Si ya saben que la neta yo me aferro Súbele pues pa' que le bate a la reja al perro